Acuenta No soy ateo, pero creo que el que eres sabe más Sobran creencias y faltan correcciones No veo la inconsistencia con tantas desconexiones Y su residencia por lo siempre los mismos errores No, basura espacial, el único animal Capaz de acabar con todo lo natural Una rastro natica que experimentó y en el mal Pegadores, instanciables, perdidos en la capital No es debo, pero es que no quieres ser capitán Porque es aquí a quienes pelean solo para avanzar En cuanto a que el globo no se pinche El desastre provocado es a la escala global Somos papas, todo el micticismo Nadie quiere ser más de lo mismo Y somos todos más de lo mismo Necesitan el elegismo Según su pino de vida ante el abismo Relevante, cada vez más ignorantes La producción en masa, torna todo descartable Si no funciona la red social, castiga lo culpaste Pero puede gente se vienta y no existe responsable De brotarte, un sentimiento que te genera lucharte ¿Cómo estás dentro sin querer cerrarte? Palabrame si a los oídos sordos Y a mí me sacan los oídos por no querer escucharte Dale, yo vengo a rapear para sanarme Que si no topo el volante Tiendo a desgarrilarme Voy a quedar el vuelto, me puede que la cobraste Ya me devuelta para darme vuelta ni volver a hablarte Ya no me preocupan tus acciones Ni sus hijas de libertad para ocultar tus emociones Tengo mayores preocupaciones Hay que tener que cambiar ni a su libertad por la libertadores No me preocupan las flores, ni caminen atentos En el barrio igual que a mandosas rojas No hay base de paja ni bajos en lo que me fije Por eso lo que fije me la baja La plata se baja, se rasca el subconsciente Ya me queda ni migaja de ser más caliente Si la pelea anda puna y la compañía aburre Da igual ese viernes, da igual ese lunes Baje rap en el puré, dicho que si el piso bajé ¿O acaso derrape? Buscando frenarla derrape Sin jugarla de taquito de Stargate Es clarito para usted Hoy es el aprendiz, hasta que nada más André No tiene pelo en la lengua Eso también se debe al estrés Hasta que escucha el alcance, pan, que me cancé Ya no pienso callarme todo lo que ayer me callé Hoy es el aprendiz Hasta que nada más André No tiene pelo en la lengua También se debe al estrés Hasta que escucha el alcance, pan, que me cancé Ya no pienso callarme todo lo que ayer me callé